...militar, estuvo durante muchos años en la KGB sirviendo, con lo cual creo que le sobran, le sobran sobre todo el tipo de movimiento militar que debe hacer para tomar determinada posición como buen estratega militar. Por otro lado, creo que detrás de todo esto hay una connotación eminentemente comercial y económica, es decir, si hay algo que negocia la Rusia, la Rusia actual y sobre todo por el momento coyuntural en el que pilla a un Estados Unidos, a un ejército de Estados Unidos y a un Estado venido a la baja completamente, con un gobierno trémulo y desorientado en ese sentido, sabe perfectamente el señor Putin lo que está haciendo y en el momento coyuntural que lo está haciendo. Y sobre todo porque si hay alguien en el que tiene más interés en la Unión Europea en comprar sus productos, los productos que vende Rusia es Alemania, Alemania está en la OTAN y ahí tenemos un problema muy serio, hay un problema muy serio sobre todo del suministro de las materias que Rusia ha vendido y ha vendido y sigue vendiendo y es básica para Europa, es decir, ya no solo por el tema de la Bielorrusia, sino también Kazajistán, por ejemplo, es otro de los países en los que Max exporta ese tipo de materias primas. Con lo cual eso Putin sabe perfectamente que lo puede manejar y sobre todo que está utilizando el arma fundamental de cara a la comunidad internacional de vender como buen comunista que es una propaganda de que se sienta amenazado, de esas amenazas que hay continuas y permanentes, es decir, y no de ahora, y aparte que no es un problema de ahora, esto viene ya de años antes, es decir, de esa amenaza supuesta que le hace la Unión Europea, en este caso la OTAN, con sus territorios o con los territorios, con lo cual yo creo que...